La primera convocatoria que hace la Asociación de Trabajadores Penitenciarios, todo el mundo me puede matar, completamente disvinculada tanto de sinicatos como de partidos políticos. Y todo esto ha surgido en solidaridad con los tres funcionarios, con los tres servidores públicos que han sido agredidos este sábado pasado en este centro, que recordemos da servicio a nosotros. Queremos recordar que se viene arrastrando una situación heredada de la dirección anterior en la que se era muy permisivo meternos con un determinado perfil antisocial bastante peligroso para los que este centro, sus funciones arquitectónicas no se encuentran lo suficientemente preparadas.